Tomori, para mí un 7, salvó varias oportunidades importantes Pero bueno, la amarilla lo condicionó bastante, la verdad Pero fue uno de los mejorcitos Mañana no estuvo Leao, para mí que hoy fue un poco una decepción Hoy tenía que ponerse un poco el equipo encima y no lo hizo Así que le doy un... Un D5 para abajo, la verdad Tampoco fue un desastre porque fue el que más pudo aportar Pero tristemente se tuvo que a lo mejor haya puesto el equipo un poco más arriba Revich no estuvo, Benacer D5 para abajo La verdad que el mediocampo fue bastante nulo Y bueno, fue un poco tránsito El mediocampo del Milan Brasil no estuvo Calabria Calabria me parece también un 5 para abajo Un partidito malo de la defensa En esa... no malo, sino que... No sé No me convencieron Más bien creo que el resultado es corto para el Porto Porque tuvieron varias oportunidades claras para poder meter más goles Kyair para mí fue el que mejor del Milan A Kyair le doy un 8 Creo que fue para mí el mejor del partido Sé que un 8 es bastante con una derrota Pero bueno, creo que sin él se perdía por 3 a 0 Porque paró varias jugadas claves Hizo grandes robos Controló bien a los delanteros Y bueno, fue el mejor sin duda Sacó bastantes jugadas complicadas Sacó bastantes jugadas complicadas Y hoy fue mejor sin dudas El vikingo Giroud Comenzó bien Pero acabó mal Y no pudo ser importante Aunque tuvo... Para mí fue también de los mejorcitos Mira, Giroud tampoco puede ser tan malo Un 6 Me gustó su primer tiempo Y fue uno de los mejores Salemaker un 5 Muy verde Muy verde Salemaker En partidos así se le nota lo verde que es Y me espero mucho más de un extremo derecho del Milan Y más en un partido así Es un jugador que A diferencia de Leao No te puedes esperar que se ponga el equipo encima Porque... Porque no es capaz Krunic De los peores para mí del partido De 5 para abajo También poco creativo Poco preciso Poco importante Bakayoko Sin puntuación Tonali Para mí también Muy mal partido de Sandro Creo que hoy va a ser el peor De las peores calificaciones que he hecho nunca Pero es que es la verdad A ver Lo pongo así Es la verdad Bastante mal Tonali Tampoco es un desastre Pero bueno Va a auto Bueno Romagnoli Para mí es que Romagnoli entró bien Un 6 Para mí es que fue uno de los pocos que entró bien Me pensé que iba a cometer un error o algo Pero entró bien Ibra Poco No hizo casi nada Que si no estuvo Bado Bado Togre Normalito Más errores que aciertos Maldini Sin puntuación Entró muy tarde Kalulú Pues De 5 para abajo Un partido Regular No estuvo tampoco mal Pero tampoco estuvo bien Y bueno Y ya No hay más nadie Es increíble Es que esto gente Esto es un retrato del partido Creo que es la vez que pongo tantos jugadores abajo Es que Dios Qué mal partido gente O sea Cuando veo Las puntuaciones Me doy cuenta del mal partido que hoy se hizo Estuvo bastante mal Qué asco Pero bueno gente La verdad que es complicado Dar hoy un mensaje positivo Porque Pues Estamos con 0 puntos Pero bueno Creo que Se pudo haber hecho mucho más La verdad que Estoy esperando A ver No puedo decir Que me siento ya Fuera La verdad que tengo fe O sea También Recordemos que La Atlanta El año pasado Tuvo Un grupo parecido Y al final Los últimos 3 partidos Pudieron hacer la heroica Por lo cual No es imposible O sea Teniendo a Rebich De vuelta Teniendo A Brahim Teniendo a Kessy Teniendo a Teo Gente Son 4 jugadores Muy importantes Son 4 Titularísimos del Milan Mañan 5 O sea Ya son 5 Bajas Sensibles Super sensibles Y luego Messi Y Ash Florenzi O sea Es también complicado Jugar al equipo Subestimando Subestimado el Porto Los del Porto Son unos muertos De lo que pasa Es que nosotros Somos peores Exactamente Carlos Yo digo lo mismo O sea A ver Para mí fue un gran partido Desde el Porto Me sorprendió No me lo esperaba Tan bien Y pudieron haber Ganado por más goles Bienvenidos a Diego Hoyos Pero O sea Gente Creo que con Teo Brahim Kessy Rebich Hoy Ganábamos Creo que Rebich Fue clave Que no estuviera Y también Kessy Hoy me hizo falta Me hizo falta Sabes que Los 3 Los 4 Los 4 Para mí hicieron falta Exagerada Mucha falta O sea El partido pasado Lo logramos remontar Porque Pues En serie La exigencia es menor Pero hoy era Hoy los jugadores Como Teo Como Como Rebich Como Kessy Te hacen falta Gente A ver Nos queda Hemos jugado De los 3 partidos 2 fuera de casa Por lo cual Si pensamos Que el Liverpool Llegaría Re contra Ah Falta Tataruzano Es verdad Bueno gente Un 6 O sea El gol No es culpa De él Si pensamos Que el Liverpool Llegaría Clasificadísimo A la última jornada Es muy probable Que jueguen Con reservas Tampoco digo Que sean Malas reservas Del Liverpool Pero obviamente No es igual Que jugar Contra Salahe Y Mané Por lo cual Creo que Se le puede Ganar al Porto Esperando que vuelvan Los que están Faltando O sea Hablo del Milan Con todo el equipo Que ojalá que se pueda Que a ver Al final Lo de Rebich No es grave Kessy estaba expulsado Y Brazini Teo Con el virus Por lo cual En teoría Los cuadros Se podían recuperar Bastante rápido En plan En menos de una semana Así que estarían Para la vuelta Y si se gana En Porto O sea Perdón Contra el Porto Y el Liverpool En casa Logrando El milagro Contra Contra Atlético Madrid En su casa Que tampoco me parece imposible Porque creo que fue el partido Que el Milan jugó mejor Hasta la oposición De Kessy Creo que ahí se podría hacer Pero es que la verdad Es que la imagen Es triste O sea La tabla Gente La tabla Que ya no me imagino Como me van a estar Tomando El pelo En el trabajo Que palo Que pereza Que pereza Que pereza Pero bueno Me da rabia También Pensando en el pasado Pensando en el partido Contra el Atlético Que Lo pudimos Haber ganado Sin los errores Arbitrales El del Liverpool Que lo conseguimos remontar Y nos lo remontan En contra otra vez Pero bueno Era algo esperable La verdad Un grupo complicado Un grupo Con mucho nivel Con mucho campeón Pero bueno A ver Hay que creer Creo que sí Pero Pero bueno La verdad Es que tampoco Va a ser fácil Hacerlo O sea Es que también Mira Si empatábamos hoy Era bueno Pero es que también Perder bro Un aseo de mierda Tío Ni un puto gol Pude gritar hoy Que asco Esos son los peores partidos Bro Por lo menos Los otros dos Me emocioné un montón Pero es que hoy No pude ni Quitar un puto gol Hermano Que buena mierda Que buena mierda También me pareció Un poco un error De Pioli Meter a A Bacayogo Que viene sin ritmo Entiendo que no tiene cambios Pero prefiero que Mueran con Tonari Con venacer A meter a Bacayogo Que viene sin ritmo Que no ha jugado Desde hace como dos meses Entonces Bueno Es lo que hay Lo bueno es que Bueno Lo bueno es que Si era el Milan Total Decías bueno Es el Milan Total Pero Pero bueno Digamos que No estaban jugadores Claves Como Teo Como Kessi Como Brahim Como Revic Por lo cual La esperanza es la vuelta Que Que estén Esta gente de vuelta Y que se pueda hacer algo Pero bueno gente A ver que tal A ver que tal Esperemos que el Liverpool Le vuelva A meter la pingui Al Atlético Madrid Y Y se Y se Y se Y se Y se Y se queden Con cuatro puntos Y que luego El Milan Pues Enfrenta A un Liverpool Clasificado Y se juegue la vida Contra el Atlético Madrid Pero es que ya La verdad es que Tampoco Se puede hacer Mucho más Pero bueno gente Eso fue el análisis La verdad que Un día Bastante triste En líneas generales Pero bueno Pues Y